No, no, digas mañana El incierto de los dos Mi verdad, claridad Desde la montaña sur Veo el mar que se deja llevar Dios, dando piedras alrededor Para sujetar tu voz Que se va, va Paz, paz, todo en viva Con el viento a tu favor No, no, digas para No, no, digas para